Esto es algo diferente, tu sabes, uno comete errores y a veces coge conciencia Y este tema dice así, para todos los que entienden esto es problema de amores En mi cora hay una grande fuerte herida por destrozos que pasé Y los golpes de la vida ahora busco de como repararlo y no encuentro una salida Estoy tratando de escapar del agujero de la cual no estaría Muchos me hablaron, muchos me advertían del problema que te metes, fácil no saldría Ahora me arrepiento de los errores cometidos, sé que hay esperanza, no todo está perdido Y sabes que no vale la pena con la persona que tú estás andando Primero piensa lo que estás haciendo, si es un problema que tú buscas Y sabes que no vale la pena con la persona que tú estás andando Primero piensa lo que estás haciendo, si es un problema que tú buscas La mujer que me destrozó la conocía como era, juega con los hombres y después los abandona Yo lo conquisto por un rato y una joda cuando estaba lejos sentía que la quería No me di cuenta que el sentimiento de ella pesa hasta que llegó un final Que mis lágrimas rodaban, todo se olvida pero cicatrices siempre quedan No pensé, me seguí, un problema me encontré No pensé, me seguí, el problema fue sufrir No pensé, me seguí, un problema me encontré No pensé, me seguí, el problema fue sufrir Este es un consejo que les doy a todas las personas Que busquen verdaderos sentimientos que en verdad les correspondan Observa los espejos de las personas recaídas cuando uno se enamora A veces no te aman, no todos somos malos No pensé, me seguí, un problema me encontré No pensé, me seguí, el problema fue sufrir No pensé, me seguí, un problema me encontré No pensé, me seguí, el problema fue sufrir Bitnao Chiro, la verdadera escala Ustedes saben, haciendo algo diferente Urban Class Chao